Queremos complacer a todo el mundo, si señor. Tomás y caballeros, señoras y señores, bienvenidos hoy. Otra vez avanzamos hoy en esta gran celebración. Toda la gente de Delaware, bienvenido, muy buenas noches. Esta noche la presente participación de Tomás Chambas, ciudad de Nueva York. Continuamos adelante. Cubán de la música para ustedes hoy. Y escucha. Pancho. Martínez. Vamos a hablar lo nuevo de lo nuevo que andamos trabajando en este mes de septiembre, lo nuevo de lo nuevo. Lo que sí, mañana nuestro 13 aniversario se llama y se titula la más o menos las guitarras chambiadoras. El grupazo estrella de la cumbia. Que retumbe las guitarras chambiadoras. Que retumbe las guitarras chambiadoras. Son las guitarras chambiadoras, venga. Que retumbe las guitarras chambiadoras. ¿Quién retuma más perrón? El más. El más. El más. El más. Lo nuevo de lo nuevo, señores, venga. Que nadie se quede sin bailar. Y escucha. Pancho Martínez Ese soy yo Procrim Nueva York El más chamba Hoy Toda la gente desde Delaware Los 15 años Diamante Ramírez Somito chamba Ese soy yo Que retumbe el chamba 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 Y ahora En la pista grabando Y el chamba retumbando Venga Chamba Vamos a empezar a bailar Para que el chamba empiece a retumbar Vamos a bailar Vamos a bailar Para que el chamba Empiece a retumbar Vamos a bailar Para que el chamba Empiece a retumbar Sonido chamba 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 Oh Llegó la gente de Baltimore Maryland Con un chamba Bien perrón Ernesto León Chamba Chamba La área 23 Estrellas de la Cumbia Vamos a bailar Sabroso Venga Como dice Como dice Como dice Poro Sonido deseado En nuestro chamba Si ¿Cómo están luces? Chico Mix Y para que la agrade Clemente TV Es de Clemente TV Clemente TV Nueva York Venga para la cámara Chambera Es de Clemente TV Es de Tony Y para que la Con la tonelada de chamba 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 Nueva York Venga para el Tony La cámara Chambera Siempre con el Machamba Venga Y para que la agrade Es de Clemente TV Clemente TV Otro cachito Para Clemente TV Venga Y para que la agrade Es de Clemente TV La chamba María Desde la urbe De Hierro New York Nueva York Otro cachito Otro cachito Venga Las guitarras Chambiadoras Para todos Los más chambas De Nueva York De Manteles Largos El más chamba Arrate de Yesen Ajá Venga toda la gente De Brooklyn Barrio Que es presente Todas las 96 Con un chambazo Bien perrón Chamba Martínez El más chamba El más chamba Que retumbe todo De la web Esta noche Palparino Sonido Gracias Guillermo Pérez Y esposa Como la cosa Para la festejada Amanda Ramírez Muchas felicidades Para todos los padrinos NFC Para Mandelario Pérez Y esposa Rubén Cuba Y esposa Sol Cuba Y esposa Saludos Terreros Y esposa Lorencio Rojas Y esposa Esteban López Y esposa Venga Para Leonardo López Y esposa Toda la familia López Familia Rojas Esta noche Para Rafael Adolfo Cuba Gustavo Martínez Oscar Tiros Cristiano Y esposa Amido Cumbia Latina Venga Para Cristal Sergio Pérez Échale Dario Díaz Héctor Hernández Y esposa Toda la familia Hernández Como la cosa Las guitarras Chambiadoras Latino Estelar Que retuma Más perrón Niña Cuki El más Chambas 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 Ernesto León Échale Ernesto León Venga Parale Ernesto León La Área 23 Ernesto León Cholita Ernesto León La Área 23 Eso Eso Juanito León Es la pista Gabando Y el chambor Retumando Venga Chambas 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 Martínez Martínez Chambas 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 El baile del clima Art